Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¡Alegre la mañana! ¡Qué bien! ¿Cómo dice este canto? ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Detente de entonces! ¡Bien ! Saludamos el control De la luz que nos lleva resucitada Y resucitadora Alegría la mañana que nos habla de ti Alegría la mañana Alegría la mañana que nos habla de ti Alegría la mañana Sobre todo esta mañana castellana tan límpida, tan serena Como el corazón de las hermanas No hay nubes, no hay nubes, nada Todo transparente Cantamos la última estrofa del Veni Creator Per te sciamos la Patre Nos camus atque filium Deutrius que Espiritum Credamus omni temporem Concédenos ir hacia el Padre Conocer a Dios Hijo Y confiar en ti siempre de ambos el Espíritu A la letra sería Haz que por medio de ti Conozcamos el Padre Y conozcamos también el Hijo Y creemos en ti que eres el Espíritu del Padre y del Hijo El lugar, el sentido de esta estrofa final En la visión global del Espíritu Después de habernos presentado el Espíritu en toda la creación Y después en la Iglesia En su doble manera de actuar Como Espíritu santificador Y como Espíritu carismático El Espíritu se nos ha presentado en su relación personal con cada uno de nosotros Como el Espíritu que da luz a la inteligencia Amor al corazón Sanación al cuerpo Y el Espíritu que nos asiste en nuestras condiciones, situaciones existenciales La lucha, el discernimiento En esta última estrofa El Espíritu Santo está presentado en sus relaciones trinitarias Como el que nos conduce al Padre Nos hace conocer al Hijo Y se hace conocer a sí mismo como el amor, el don recíproco del Padre y del Hijo Por sí mismo El Espíritu en la Trinidad Vendría primero y después el Espíritu en la historia ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo primero existía en sí mismo en la Trinidad Y después, después de la creación, empezó a trabajar en la historia Pero el autor no sigue el orden del ser Sino el orden del parecer, del manifestarse Y en el orden de la manifestación Primero nosotros hemos conocido el Espíritu actuando en la historia Poco a poco, a partir de sus primeras manifestaciones muy embrionales Y hasta el final Y solo con Jesús hemos conocido el Espíritu Santo Como no solamente una manera de actuar de Dios Una energía divina Sino como una relación personal Como una persona Y por esto, justamente, el autor nos habla al final Del Espíritu que nos pone relación con el Padre y con el Hijo Se menciona aquí la Trinidad Las operaciones que están evocadas en esta estrofa Son las más radicales Porque San Pablo nos dice que la primera acción que el Espíritu hace en nosotros Es de hacernos hijos de Dios Y darnos el sentimiento de ser hijos de Dios Darnos el testimonio interior Convencernos No solamente darnos ontológicamente el don de la gracia Sino infundir en nosotros La convención profunda Que somos hijos e hijas de Dios Que Dios es nuestro Padre Este es el fundamento Es el renacer del Espíritu Este es renacer Entonces aquí nos encontramos frente a algo muy importante El Espíritu nos revela el Padre Nos revela Nos hace conocer Pero conocer en el sentido bíblico No en el sentido filosófico humano Conocer en el sentido filosófico Significa tener una idea de algo Pero el objeto permanece ahí Yo me hago una idea Una imagen Idea significa una imagen Pero no hay comunicación Es un conocimiento objetivo Según la Biblia Conocer es algo diferente Significa entrar en relación personal con el objeto Por eso se habla de conocer la pérdida de los hijos Por ejemplo La madre que conoce la pérdida de los hijos La pérdida de un hijo No tiene una idea neutral Tiene el sufrimiento Se habla de conocer su mujer Que es un conocimiento por supuesto Muy, muy realistio, muy real Entonces para la Biblia Conocer significa entrar en una relación interpersonal con algo Y aquí cuando se pide al Espíritu Santo De hacernos conocer al Padre Se entiende precisamente esta clase de conocimiento Que no es una idea teológica Conocer todo sobre la teología del Padre Sí, esto es importante Pero mucho más importante es tener el sentimiento El convencimiento profundo que Dios es nuestro Padre Esto cambia la vida Uno puede tener una magnífica teología sobre el Padre Pero no sentir nada En cambio el Espíritu nos da este sentimiento fundamental Que cambia la vida Uno de los efectos más comunes De la venida del Espíritu Santo Sobre todo en este nuevo Pentecostés Cuando se recibe el Espíritu Santo desde adultos No de niños Es precisamente el descubrimiento de Dios como Padre Yo recuerdo una anciana señora de 80 años Que había recibido esta oración Y que danzaba y decía No sabes que me siento una niña pequeña He descubierto que soy la hija de Dios Padre Este conocimiento del Padre Esta reconciliación con Dios Padre Es algo indispensable hoy en día Porque el hombre tiene una dificultad Un obstáculo en aceptar a Dios En esta relación pacífica, gratificadora El primer obstáculo Lo hemos ya explicado ayer me parece Es el hecho que el hombre tiene deseos con eficiencias Y Dios al hombre viejo Le parece como el que le bloquea Se dice bloque el camino Le bloquea El que le bloquea el camino diciendo Tú debes, tú no debes Entonces los mandamientos La ley puede ser un motivo de odio, de rencor contra Dios De hecho, mucha gente tiene miedo de Dios Porque piensa que Dios es el obstáculo a su satisfacción Pero hay otro obstáculo que impide una relación buena con Dios Padre Y es el sufrimiento de los inocentes Sufrimiento que hay en el mundo En la época moderna Esto ha tomado una importancia enorme Un ateo ¿Ateo o ateo? Siempre yo me digo Ateo Un ateo ha dicho El sufrimiento de los inocentes es la roca del ateísmo Es el argumento fundamental Y después de Auschwitz De lo que pasó en la última guerra Y que pasa todavía ahora Se ha dicho No podemos más creer en un Dios que es padre Decía que hay Auschwitz no se ha acabado Yo fui en Ruanda hace unos años Para grabar un programa para la televisión Ahí A los 14 años Se tuvo algo Como Auschwitz En menos que 100 días Murieron un millón de personas En condiciones terribles ¿Qué diremos? Como Dios Padre no necesita un abogado Pero no tenemos que defender a Dios Padre Porque Jesús vive por el Padre ¿Cuál sería la respuesta que el Espíritu Santo Ha sugerido a la teología A la Iglesia de hoy Para esta tremenda objeción? Se resume en una pequeña frase Dios Padre Sufre Sufre el mismo No está mirando Asistiendo al sufrimiento humano Impasible Desde su paraíso Él sufre Esta idea del sufrimiento de Dios No solamente de Cristo De Dios Ha sido un redescubrimiento En las últimas decenas del siglo pasado Los mayores teólogos Han redescubierto Porque la Biblia nos habla todo el tiempo De un Dios Que sufre Que dice por ejemplo En Isaías He engendrado hijos Y me han rechazado Y tendría que pedir a un Padre ¿Qué significa engendrar hijos? Es ser despreciado Y rechazado por los hijos Y hay muchos padres Que son Si hay también hijos Que son descuidados Por los padres Pero Hay muchos padres Que están despreciados Rechazados Y es un sufrimiento humano terrible Y Dios te dice que Cuando ve los hombres sufrir Dios sufre La lamentación tercera Lo dice Lo dice Claramente Es la idea bíblica De un Dios Que Participa Compadece Decía Origen Este escritor anciano Antiguo Que la pasión En Dios Precede la encarnación Nosotros pensamos Hay la encarnación Y después La pasión No Hubo primero Una pasión En Dios Una pasión De amor Y fue Esta pasión De amor Que lo hizo Encarnarse Descender Entre nosotros Y el Papa Juan Pablo II Aceptó Esta idea Y en su Encíclica De Dominum Metrovificante Sobre el Espíritu Santo Dedica Una página A este Misterioso Sufrimiento De Dios Que por supuesto No quita Nada La perfección De Dios Sino que Añade ¿Por qué Dios sufre? Dios sufre Porque es amor Los paganos Los griegos No podían Concebir Un sufrimiento De Dios Porque Su Dios No era amor Era una idea Exacta Y para los paganos Los filósofos La Apaseya Que significa La impasibilidad Es una característica Absoluta De Dios Y Desgraciadamente El pensamiento Cristiano Dejó de lado La idea Bíblica Y tomó La idea De los filósofos Y Nosotros Hemos Tuvimos Familiaridad Con esta idea Filosófica De Dios Que es Impasible Pero Siendo amor Dios sufre Porque El amor Es la cosa Más Vulnerable Del mundo ¿Entendéis Que significa Vulnerable? ¿Verdad? ¿Por qué El amor Es vulnerable? Porque El amor Tiene que Dejar El amado Libre De Aceptar O rechazar El amor De otra manera Sería violencia No amor Y dejando El otro Libre De De aceptar Tu amor Tú te expones A rechazo Es decir Al sufrimiento Porque Porque el rechazo Del amor Se sabe Uno de los Sofrimientos De los jóvenes Muy comunes Es precisamente No No ser Correspuestos En su Amor Entonces Entonces Siendo amor Dios Sufre Con nosotros Esto es Un sufrimiento Diferente Del Nuestro Porque es Libre Es un sufrimiento De amor Y que Llevará Al triunfo Del amor Entonces Llevará Como la pasión De Cristo Llevará Al triunfo De la resurrección Los Artistas Han Intuido Esta Esta Visión Del Padre Primero Que los Teólogos De hecho Sabéis Como Está Representada La Trinidad En la En la Pintura Por ejemplo Por el Greco Hay Un Magnífico Una Magnífica Pintura Pintura Del Greco Pero Es Comuna Todos Los Artistas Del Renacimiento Y Antes También Antes Representa La Trinidad No Como La Representan Los Ortodoxos Tres Ángeles Alrededor De Una Altar Sino Que Hay El Padre Tiene Los Brazos Extendidos Y Rige La Cruz De Cristo Y Entre La Cara Del Padre Y Del Hijo Hay Una Paloma El Espíritu Santo Esto Es Lo Que En Pintura Se llama La Trinidad Y Una vez En Florencia Visité Un museo Y Me 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 Vino La Curiosidad De Cuántas Veces En Una Sola Sala Había O Como Cuadro Principal O Como Detalle Esta Imagen De La Trinidad De La Cruz Entonces El Padre No Estaba Mirando Del Ego Que Sufría Estaba Ahí Hay Un Cuadro Muy Famoso En Florencia De Masaccio Que Tiene Una Importancia Enorme Porque Es El Inicio La La Descubrimiento De La Perspectiva Moderna Y Allí Es Impresionante Hay El Padre Muy 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 Sufrido Que Rige La Cruz Del Hijo Hacéis Atención Y Veréis Cuántas Veces Porque También El Arte Popular Muy A menudo Ha Representado Así La Trinidad Esto Nos Reconcilia Con El Padre Una Vez Yo Les Dicho Que Una Vez Por Año El Viernes Santo Tengo Que Dar La Meditación Durante La Liturgia De La Pasión En San Pedro Y Un Año Me Sentí Inspirado A Hablar Precisamente Del Sufrimiento De Dios Padre Porque Ha Sido Siempre El Viernes Santo Ha Sido Siempre Una Ocasión Para Poner El Padre En Una Luz Inaceptable Los Predicadores Incluso Los Más Famosos Como Bossier Cuando Predicaban El Viernes Santo Para Acentuar Los Sufrimientos De Cristo Decían Cristo Sufre Y El Padre Está Implacable Espera La Última Gota De Sangre Para Acentuar La Justicia De Dios Y La Gravidad Del Pecado Se Daba Una Idea De Dios Padre Que Incodía Miedo Que No Se Podía Sino Rechazar Y Ahora Hemos Visto Que Es Una Visión No Bíblica Dios Padre Misteriosamente Compadez Era Una Idea Antigua Que Fue Abandonada Precisamente Cuando La Idea Grieca Filosófica Triunfó Dios Como Motor Inmóvil Que Todo lo mueve Sin moverse No Dios se mueve Se conmueve Y Nunca Nunca he visto Un resultado De una Mi charla Tan Impresionante Como En Esta Ocasión Recibí Muchas Cartas De Personas Que Se Sentían Por fin Liberadas Podían Reconciliarse Con Dios Padre Hay Muchos Muchos Motivos Porque Una Persona Un Joven Y Una Chica Pueden Tener Dificultad En Relacionarse Con Dios Padre O Porque Han Tenido Un Padre Demasiado Autoritario Violento Entonces Si Tiene Miedo Del Padre O Porque Non Han Tenido El Padre Yo He Conocido Una Chica Que Tenía Una Difficultad Enorme De Relacionarse Con Dios Padre Y Esta Chica Había Perdido Su Padre A La Edad De Dos Años Como Se Explica Tendría Que Tener Nostalgia Del Padre No Es Que Su Mamá Cada Vez Que Ella Hacía Algo Malo Le Decía Si Tu Papá Estuviera Vivo Tu No Hubieras Hecho Esto Si Tu Papá Estuviera Vivo Tu No Hubieras Por fin Ella Había Concebido La Idea Que El Padre Es Uno Que Siempre Te Prohíbe Te Pone Te Y De Amenaza Y Por fin Esta Niña Estaba Muy Feliz Que El Padre Ya No Vivía Una Relación Filial Con Dios Padre Es Una Condición Indispensable Para Una Vida Espiritual Completa Rica Sin Problemas Y Esto Es Lo Que El Espíritu Santo Puede Hacer Y Quiere Hacer Quiere 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 Hacer Es Es Suficiente Puedo Ir No Es Suficiente No No Es Suficiente De Hecho No Tengo Ni Siquiera El Tempo De Desarrollar Todos Los Puntos Pero Hoy Tenemos Que Al Menos Tocar Dos 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 Hemos Llegado Al Capítulo Doce De La Carta A Los Romanos Ayer Comentamos El Capítulo Ocho Verdad El Capítulo Nueve Diez Y Once Son Una Especie De Excursos Tratan El Problema Del Destino Del Pueblo De Israel Que Es Importantísimo Desde Puntos De Vista Teológico Pero No Es Esencial En Este Camino Espiritual Es Un Problema Teológico Formidable Pero No Entra En Este Itinerario Que Hemos Haciendo Entonces Podemos Saltar Y Ir Al Capítulo Doce En Mi Biblia Aquí Hay Un Título Grande En El Medio De La Página Parte Moral Que Significa Aquí Empieza La Segunda Parte De La Carta De Los Romanos La La Enseñanza Más Más Profunda De La Carta Los Romanos Más Que Todas Las Cosas Maravillosas Que Pablo Ha Ido Diciendo Mostrándonos La Enseñanza Fundamental Está En El Orden En Que Él Nos Presenta Los Temas Él No Empieza Hablando De La Caridad De La Humildad De La Pureza De La Obediencia De Los De De Para Para Después Hablarnos De La Gracia Como Si La Gracia Fuese El Resultato La Recompensa De Estas Virtudes Él Habla Primero De Lo Que Dios Ha Hecho En Cristo Y Y Ahora En La Segunda Parte Nos Habla De Los Deberes Que Que Salen De 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 Gracia De Dios Y Entonces Se Ve Como Esta Nos Da La Visión Exacta De La Vita Cristiana De La Novedad Cristiana Decía Ya Que El Cristianismo No Empieza Diciendo Los Hombres Que Lo Que Tienen Que Hacer Sino Lo Que Dios Ha Hecho Pero Esto No Significa Que El Cristianismo Es Una Religión Que De Cada Uno Libre Desde En Su Vida De Malos Deseos No No Hay Los Deberes Las Virtudes Y Veremos Que Pablo En Esta Segunda Parte Menciona Casi Todos Los Que Nosotros Llamamos Las Virtudes Cristianas Y Que Él Prefiere Llamar Los Frutos Del Espíritu Los Frutos Del Espíritu Que Diferencia Hay Entre Los Dones Del Espíritu Y Los Frutos Del Espíritu Los Dones Del Espíritu Los Carismas Son Donos Gratuitos Que Dios Otorga A Cada Uno Para La Comunidad Los Frutos Del Espíritu En Cambio Son Actos Que El Espíritu Santo Quiere Hacer Con Nosotros No Simplemente A Través De Nosotros Con Nuestra Libertad Con Nuestra Correspondencia Y Colaboración Entonces Los Frutos Del Espíritu Son Resultato De La Gracia De Dios Y De Nuestra Libertad Y Correspondencia Claro Y Entre Los Frutos Del Espíritu Que Pablo Menciona En Esta Parte Moral Parenética Exhortativa Veremos Que Hay La Caridad La Obediencia Todos Han De Estar Sometidos A Las Autoridades Superiores Pues No Hay Autoridad Sino Bajo Dios Capítulo 13 Se Habla De La Pureza Andemos Decentemente Y Como De Día No Viviendo En Comilonas Y Borracheras No En Amancebamiento Y Libertinaje Etc Todos Se Mencionan Casi Todas Las Virtudes Cristianas Y Entre Estos Frutos Del Espíritu El Primer Lugar Está Ocupado Por La Caridad El Amor De Hecho Cuando San Pablo En La Carta Los Gálatas Menciona Los Frutos Del Espíritu Empieza También Allí Por La Caridad Los Frutos Del Espíritu Son Amor Gozo Paz Y Esta Mañana Vamos A Hablar De La Caridad Del Amor Aquí No Se Habla Del Amor Infundido Del Amor De Quien Habla Pablo Cuando Dice El Amor Dios Ha Sido Derramado Ahora Se Habla De De Nuestro Amor De Nuestra Caridad Los Unos Para Con Nosotros Y Todo El Capítulo 12 Nos Habla De Esto El Versículo 9 Dice Vuestra Caridad Sea Sincera Me Parece Que Vuestra Traducción En La Liturgia De Las Horas Dice Que Vuestra Caridad No Sea Una Farsa Amados Los Unos A Los Otros Con Amor Fraternal Orándoos A por Fía Unos A Otros Procurad Tener Unanimidad De Sentimientos Unos Para Con Otros El Capítulo 13 De Nuevo Habla De Esta Caridad Cuando Dice No Estéis En Deuda Con Nadie Si No Amaos Los Unos A Los Otros Porque Quien Ama Al Prójimo Ha Cumplido La Ley Para Entender Todas Estas Exhortaciones A La Caridad Que Pablo Da Aquí En Otras Cartas Tenemos Que Partir Se Dice Partir En Castillano Tenemos Que Partir Precisamente De Esta Frase Que Vuestra Caridad No Sea Una Farsa Porque Es Tan Importante Esta Es La Raíz La Condición Fundamental De La Caridad Para Para Entender El Sentido De Esta Frase Tenemos Que Ir Al Testo Original Griego Donde Hay Dos Solas Palabras E Agape An Hipócritos No Hay Ni Si Quiere El Verbo Solamente Un Substantivo Y Un Adjetivo Agape Significa El Amor An Hipócritos Que Puede Significar Según Usted En Griego Hay Gente Que Ha Estudiado Un Boco De Griego Aquí En Griego La Letra A Al Comienzo De Una Palabra Significa Siempre Sin Privasión Sin A Ni Hipócritos Hipócritos Es Muy Fácil Entonces Lo Que Pablo Está Diciendo Es Que La Caridad Tiene Que No Ser Hipócrita Y No Sé Por Que Se Produce Esta Frase De Tantas Maneras Y Nunca Poniendo La Palabra Fundamental Que No Sea Fingimiento Que No Sea Para Pablo Aquí Se Trata De Un Amor Sin Hipocresía Y Por Eso Positivamente Se Puede Decir Sincero Se Se Puede Hablar De Una Intuición Paulina Que Consiste En El Hecho De Apuntar La Atención No Tanto En La Caridad Exterior En Los Actos De Caridad Sino En La Caridad Interior El Amor Sincero Que Hay En El Corazón San Pablo Siempre Exhorta Lleva Las Personas A Esta Profundidad Más Importante Que La Beneficencia Que Hacer Bien Es La Benevolencia El Querer Bien El Himno La Caridad Del Capítulo Trece De La Primera Carta A Los Corindios De Nuevo De Nuevo Habla De Esta Caridad Interior Del Corazón La Caridad Es Longánime Es Benigna Son Las Cualidades Del Amor No Las Obras Sino Las Cualidades Los Matices Del Amor No Es Envidiosa No Es Hactanciosa No Es Hincha No Es Es Cortés No Busca Lo Suyo No Se Alegra De La Injusticia Se Complace La Verdad Todo Lo Escusa Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Tolera Y Nada Aquí Que Habla De Las Sobras De Misericordia Por Así Decirlo La Caridad El Amor De Las Manos Esto Es Importante Porque Este Adjetivo An Hipócritos En el Nuevo Testamento Recurre Casi Exclusivamente Cuando Se Habla Del Amor En Dos Otras Veces En la Primera Carta De Pedro Esta Expresión Está Explicada Diciendo Que El Amor A Hipócritos Consiste En el Amar Desde El Corazón Desde El Corazón Porque Es Tanto Importante Porque Se Puede Hacer Las Obras De Caridad De Misericordia Por Muchos Motivos Que No Tienen Nada Que Ver Con El Amor Se Puede Hacer Bien Para Parecer Bien Bien Hecho Se Puede Hacer Bien Por Remordimiento De Conciencia Mucha Ayuda Mucha Ayuda Que Nosotros Los Países De Europa Dan Al Tercer Mundo No Vienen De Amor Sincero Vienen De Remordimiento De Conciencia Porque Nos Damos Cuenta Que Hay Una Diferencia Escandalosa Entre Nosotros Y Esta Esta Gente Entonces El amor Puede Tener Muchos Motivos Y El amor Cristiano Se Tiene Tiene Que Ser Fundado En el Corazón ¿Por qué? Porque Esta es La manera Donde Dios Nos Ama Dios Nos Ama Sinceramente Desde Su Corazón Nos Ha Hecho De Bien ¿Por qué? Nos Ha Querido Nos Ha Amado Es Muy Importante Hermanas Notar Pronto Que San Pablo No Intente Contraponer Esta Caridad Interior A La Caridad Factiva Exterior Absolutamente Porque San Pablo Conoce El Pensamiento De Jesús Que Dice Que Yo Estaba Desnudo Estaba Amriendo San Pablo Él Mismo Ayudaba A Los Pobles De Jerusalén Haciendo Las Colectas Lo Que Quiere Decir Entonces Es Que Esta Caridad Concreta Factiva Tiene Que Ser Enraizada En El Amor Interior Que El Amor Sincero Tiene Que Ser El Motivo Profundo De Todo Acto De Caridad De Amor Es Un Desafío Esto Hermanas Desafío Porque Este Amor Sincero No Puede Ser Hipócrita En El Sentido Que Este Amor Sincero Se Juega En El Corazón Allí Donde Tú No Puedes Mentir Porque Estás Solo En El Corazón No Hay Que Tú Y Dios Que Te Mira Y Entonces No Puede Engañar Nadie Y Si 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 Quieres Ver Si Tú Amas Verdaderamente Una Persona Entra En Tu Corazón Y Pregúntate Yo Amo Esta Persona Verdaderamente La Acepto La Estimo Ahí Es Donde Se Decide Segundo Paso Porque Veis Como En El Cristianismo Todo Es Diferente Aparentemente La Ética Los Laicos De Hoy Presumen Que Tiene Una Ética Como Los Cristianos No Se Necesita La Fe Para Tener Una Ética Una Moral Si Se Puede Tener Una Moral Pues Es Muy Diferente La Moral Cristiana Es Toda Otra Cosa Porque Si Tú Amas Un Hermano O Una Hermana Para Nosotros Hombres Es Más Fácil Amar A Una Hermana Y Para Ustedes Es Más Fácil Amar A Un Hermano En Cambio Se Tiene Que Amar Los Hermanos Y Las Hermanas Si Tú Amas Un Hermano Desde El Corazón Como Tú Tienes Un Corazón Nuevo Como En El Bautismo Ha Recibido El Corazón De Dios Corazón Nuevo Cuando Tú Amas Una Persona Es Dios Que La Ama A Través De Ti El Amor Interior Se Vuelve Amor Divino Es Es Misma Agape Que Desciende De Dios Y Está Donada A Nosotros Y De Nosotros Respalsa Sobre Los Otros Pero Es El Mismo Amor Os Recordáis Del Comienzo De La Segunda Gata Los Corintios Dios Padre De Todo Consuelo Nos Consuela Es Es decir Nos Ama Con Esta Matiz De Consolación De Manera Que Nosotros Podamos Consolar A Nuestra Vez Los Que Están En Cada Tribulación Consolándolos Con El Mismo Consuelo Que Hemos Recibido De Dios Es Decir Que Dejamos Pasar El Amor Mismo De Dios Como Se Ve Como Notado De La Oración Así De La Caridad Todo En El Cristianismo Adquiere Un Significado Nuevo Divino Y Todo Es A Causa Del Hecho Que Dios Se Ha Hecho Carne Y La Encarnación Explica Todo Esto Dios No Es Una Idea Para Los Cristianos Es Una Persona Que Se Ha Encarnado Bien 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 Hasta Aquí Sería El Ideal Magnífico Maravilloso Del Amor ¿Verdad? Cómo Sería Bueno Si En el Mundo Hubiera Este Amor Cada Uno Fue Sacetado Presente En el Corazón Del Otro Cada Uno Esto Es Lo Que Todos Soñamos Un Mundo Reconciliado En el Cual A cada Persona Está Reconocida Una Dignidad Puesto En su Corazón Pero Si Ahora Desde El Ideal Miramos A Nosotros Yo Me Espanto Yo No Sé Porque No Me Parece Que Mi Corazón Es Como Un Terreno Sin Cultivar Lleno De Espinas Y Que Necesita Ser Desprozado Desprozado Se Dice Una Vez Me Encontraba En África He Estado Muchas Vez En Tanzania Predicaba Un Retiro Y En La Tarde En La Noche Veía Ugueras Ugueras En Lecanía Y Pedí ¿Qué Son Estas Ugueras? Me Explicaron Los Campesinos De Aquí Y Ahora Recogen Las Zarsas Las Espinas Los Cardos Que Han Crecido Durante La Estación De La Sequía Porque La Estación De La Sequía Está Por Acabarse Está Para Llegar La Estación De La Sembra Entonces Reúnen Todos Estos Cardos Espinas Y Hacen Ogueras Para No Sembrar Sobre Las Espinas Y Ahí Yo Entendí Que Quería Decir El Profeta Jeremía Cuando Decía Desbrosado Un Campo Nuevo No Sembréis Entre Cardos Por Supuesto Jeremía No Estaba Interesada En Agricultura Y El Paragona Paragona Se Dice No Compara 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 Comparar Comparar El corazón Humano A un Campo Pequeño Campo Donde Se Tiene Que Hacer Lo Mismo Que En El Campo Exterior Es decir Reunir Las Espinas Es decir Todo lo Que Hay Contra La Caridad Y Hacer Hogueras Y Ahora Haremos Algunas Hogueras Aquí Hay El Ante Incentio Aquí Hay Un Aparato Ante Incentio Se Dice Primera Hoguera La Hoguera De Los Malos Juicios Escuchamos Lo Que Dice Pablo Siempre En Esta Parte De La Carta Los Romanos Dice Y Tú Cómo Juzgas A Tu Hermano O Por Qué Desprecias A Tu Hermano Por Consiguiente Cada Uno Dará A Dios Su Cuenta No Nos Juzguemos Pues Llamas Los Unos A Los Otros Y Mirad Sobre Todo Que No Ponca Estropiezo Escándolo A Hermano No Nos Juzguemos Este es un eco de la palabra de Jesús No No Juzguéis Y no seréis juzgados San Pablo Dice al comienzo de la carta de los romanos Tú Tú Que juzgas Eres inexcusable Porque Lo mismo que juzgas En el otro Lo haces También tú Muchas veces Esto es verdad Nosotros juzgamos En el otro Lo que hay En nuestra vida Que No tenemos el ánimo De enfrentar En nosotros Lo proyectamos Y lo Condanamos En el otro Y Santiago En su carta Dice ¿Quién eres tú Para juzgar a tu hermano? Una pregunta Que tiene ya la respuesta Una criatura humana No puede juzgar a otra criatura Porque no sabe No conoce Por qué hace de esta manera Cuáles han sido Los condicionamientos Entonces Juzgar así Es ponerse a un A un equivoco tremendo Es como Disparar Sin saber Donde Donde Se va A golpear Se lee En los padres Del desierto Que Un joven monje Había cometido Un pecado Y un anciano Que había Visto Se fue Juzgándolo Severamente Y dijo A sí mismo Y a otros Que mal tremendo Este monje Ha hecho A todo el monasterio Lo juzgó Severamente En la tarde En la noche Antes de acostarse Un ángel Le apareció Y le mostró El alma El alma Del hermano Que había juzgado Diciéndole El monje Tú has juzgado Entretiempo Ha muerto Dime Donde Tengo que enviarlo En el cielo O en el fuego Eterno El monje El anciano monje Entendió Que juzgando Este hermano Había Tomado El papel De Dios De decidir El destino Eterno De una criatura Humana Y se arrepintió Y lloró Todo el resto De su vida Dice Dice la historia Pero Es claro Que no podemos Dejar el discurso Sobre los juicios A este punto Porque sería Irrealístico No se puede vivir Sin juzgar Nosotros tenemos Una facultad Que es el juicio Para valorar La calidad moral De la Y después Hay gente Cuyo Ministerio Servicio A la comunidad Es precisamente De juzgar Los superiores Por ejemplo Tienen Los formatores Tienen que Juzgar Juzgar Se dice Discernir Y dar El nombre Exacto A lo que Hacen Y pues Después En la sociedad Hay personas Cuyo Servicio Consiste Precisamente En el ser Juez Jueces Jueces Dice ¿Cómo se Concilia Entonces Esto El confesor Tiene que juzgar Y aquí Se ve Que la palabra De Dios No nos pide Lo imposible No se Contradice Nunca De hecho Jesús Después De haber Dicho No juzguéis Y no seréis Juzgados Como para Explicar El sentido Dice Añade No Condenéis Y no seréis Condenados Entonces Lo que se Condena No es El juicio Que puede ser Una cosa Neutra El juicio Puede Puede Acabarse En Absolución O En Condena Lo que Es malo Es La condena Que hay El desprecio En el juicio Se podría Decir La Escritura No nos Dice De quitar De quitar El juicio De nuestra vida Que a veces No es posible Nos pide De quitar El veneno De nuestros Juicios Es decir Este Sentido De hostilidad De rechazo Esto es Lo que hace De un juicio Un juicio Malo Por ejemplo Un niño Imaginamos Un niño Tiene Un defecto O tiene Objetivo Este defecto Está Observado Por una Persona Extraña Y por su Madre Pero Como Diferente Es el juicio De la Madre De la Persona Extraña Que no Quiere Al niño Porque la Madre Viendo Este Defecto Sufre Es la Misma Y Está Pronto Animada Del deseo De ayudar Al niño Correguis Si nuestros Juicios Son De este Estilo Son buenos Son actos De amor San Pablo Nos ha dicho De no juzgar Verdad Hemos oído No Dejamos De juzgar Pero en la Carta a los Romanos Él juzga Sobre Todos Los Judíos Dice Cosas Tremendas A causa De vosotros El nombre De Dios Está Blasfemado En todo El mundo ¿Cómo Se Explica? Es suficiente Leer El comienzo Del capítulo Nueve Donde Dice Os Digo La Verdad De Cristo No Miento Y Conmigo Da Testimonio Mi Conciencia En el Espíritu Santo Es decir Que el discurso Está llevado A esta Profundidad Como decía En el corazón Donde no se puede Mentir Porque hay La Conciencia Y la Vida Del Espíritu Santo Me da Conciencia De que Siento Una Gran Tristeza Y un Dolor Continuo En mi Corazón Porque Desearía Ser Yo Mismo Anatema De Cristo Separato De Cristo Por Mis Hermanos Cuando Un hombre Puede Decir Esto Por Supuesto El juicio Es un juicio De amor De amor No De Condena Entonces Después De esta Charla Tenéis Que Continuar La Guerra Y A propósito Tenéis La posibilidad De Acercar Acercaros A Sacramento De la Reconciliación Como Tenéis Sacerdotes Suficientes Si Y Porque Sacramento De la Reconciliación Se Hemos Hecho Algo Comunitariamente Pero Es Bueno Tener La La Oportunidad De Sacramento De la Reconciliación Y Allí Se Hace La La Huguera Se Cumple Y Mencionamos Otra Huguera La Huguera De las Malas Palabras Las Palabras San Pablo Dice Que De Vuestra Boca No Salga Ninguna Mala Palabra Es La Carta De los Efesios Pues Bien Palabras Buenas Que Pueden Servir A La Edificación Del Prójimo La Palabra Es Es El Signo De lo Que Se Tiene En el Corazón Jesús Decía La Boca Habla De Que Abunda En el Corazón Entonces Es Muy Importante Porque La Palabra Manifiesta Lo Que Tenemos Y Es La Manera De Relacionarnos A Otros Conocéis Lo Que Santiago Dice La Palabra Es Una Facultad Inmensa Con El Podemos Bendecir Al Señor Y Matar Matar A Los Hermanos Porque Una Palabra Violenta Puede Literalmente Matar Una Persona Una Vez Yo En Milán Cuando Estaba En Milán Tenía Una Comunidad Carismática De Familias Algunas Familias Y Eran Familias Jóvenes Que Tenían Niños Pequeños Y Entonces Al comienzo De la Cuaresma Decidimos De Hacer Una Mortificación Juntos Todos Juntos Y Tuvimos Que Excluir Inmediatamente El Ayuno Porque Habían Mamás Que Tenían Niños Pequeños Que Lataban ¿Cómo Se Dice Latar? ¿Lataban? Mamaban Mamaban Y Nos Pusimos El Problema ¿Qué Podemos Hacer Juntos? Y Como Habíamos Leído Este Texto De Pablo Yo Le dije Bien Este Será El Ayuno Para Nosotros El Ayuno De Las Malas Palabras Durante La Cuaresma No Sal No Saltrase Dice De Nuestra Boca Ninguna Palabra Malas Y Tuvimos Este Propósito Concretamente Decidimos De Escribir Esta Frase De Pablo Ninguna Palabra Malas Y De Ponerla En La Puerta Del Cuarto Yo Pero Subito Dije Pero Al Interior De La Puerta No Al Exterior Porque Si La Pone Al Exterior Es Un Avertimiento Lo Que Viene A Buscarte De No Dirte Malas Palabras Si Lo Pone Al Interior Es Cuando Tú Sales Hacia Los Otros Y Te Recuerda Que Tú No Tienes Que Decir Malas Palabras A Y Fue Fue Una Ionio Mucho Muy Eficaz Que Son Las Palabras Malas Las Palabras Amargas Que Claramente O Implicitamente Ofenden Al Otro Lo Deprecian Y Ponen Relieve Nosotros Nos Nos Da Razón A Nosotros Nos Colorifica A Nosotros Y Deprime Al Otro Esa Es La Palabra Malas Por Supuesto Entre Nosotros No Se Habla De Palabras Ofensivas Croseras Pero Pueden Ser Palabras Malas Las Que Indirectamente Acaban A Nuestra Exaltación Y Humillación Del Otro Al Comienzo A Veces La Palabra Mala Saltra De Nuestra Boca Entonces Se Puede Retomarla Si 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 Puede Cuando La Flecha Ha Sido Lanzada No Se Puede Más Del Pero La Palabra Si Pidiendo Perdón Y En Las Casas Religiosas Es Una Costumbre Muy Bonita Antes De Acostarse Por Ejemplo De Poner Un Pequeño Trozo De Carta De 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 La Puerta Del Hermano De La Hermana Que Se Ha Un Pido Perdón Escúsa No No Te Quiero Etc Así Todo Todo Si En En La Comunidad De Teresa Del Niño Jesús Es Uno De Los Tantos Lo Importante Es De Conciliarse Si Se Ve Que Una Palabra Un Discurso Ha Provocado Amargura Tristeza El Señor Quiere Mucho Que Nos Reconciliamos Porque Esta Es La Manera Donde El Amor De Dios Puede Pasar Si No Hay Comunicación Se Interrumpe La Comunicación Entre Mí Y Un Hermano Es El Amor De Dios Que Está Interrumpido No Puede Pasar No Se Es Una Responsabilidad En Conclusión Porque Es Estoy Aprovechando De Vuestra Paciencia Escuchad Que Dice Agustino Agustino Como Una Una Regla Por así Decirlo Universal Sobre La Caridad Se Te Impone De Una Vez Por Todas Este Breve Presento Ama Y Haz Lo Que Quieras Si Callas Calla Por Amor Si Hablas Habla Por Amor Si Corrigues Corrigues Por Amor Si Perdonas Perdona Por Amor Que Dentro De Ti Este La Raíz Del Amor Ya Que De Esta Raíz No 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 Esta Frase De Agustino Ha Sido Eh Acoguita Con Entusiasmo Por Los Jóvenes De Hoy Ama Y Haz Lo Que Quieres Verdad Eh Si Hay Amor Se Puede Todo Está Permitido No No es Lo que Entendía Agustín Agustín Entendía Decir Esto No es Posible No es Practicable Conocer En cada Situación Lo que Es La Mejor Cosa Que Hacer Si es Mejor Callarse O Intervenir Corrigir Si es Mejor Mejor Esperar O hablar Pronto No 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 Es Difícil Saber Concretamente Entonces Te se da Una regla Universal Ama Y haz Lo que Quieras Pone Amor En tu Corazón Por El Hermano Después Sea Que Tú Corrigues Sea Que Tú Te Calles Todo Será Bien Porque Del Amor No Puede Proceder Si No Muy Bien Es Muy Diferente Si Se Trata Hermanas De Mirar Al Otro Con Un Ojo Nuevo El Ojo Con Que Queríamos Que Dios Nos Pide A Nosotros Que Es Un Ojo De Perdón De Benevolencia De Paciencia Y Tenemos Que Mirar Al Hermano Y A Hermana Con Este Ojo Nuevo Y Entonces Veremos Que Será Más Fácil Amar Porque Nos Damos Cuenta Que El Hermano O La Hermana Es Un Pobre Una Pobre Criatura Como Nosotros Que Tiene Sus Límites Que Sufre Por Sus Límites Es Uno Por Quien Cristo Murió San Pablo Dice Cuando Tú Juzga A Una Persona Estás Buscando Uno Por Quien Cristo Murió Hay Una Una Misa Especial Para Obtener Precisamente El Don De La Caridad La Caridad Y A veces En la Misa De Hoy Precisamente Eligiremos Hoy es La Fiesta De La Virgen Se Habla De La Virgen Pero Pedimos A Jesús Que Nos De Su Corazón Porque Su Corazón Es Es El Corazón Que Ama Verdaderamente Amén 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 No podemos rompernos en la impaciencia, pretendiendo más la una de la otra. Nuestra creación camina a su madurez, gocemos ya del don de amarnos con sencillez. Se nos llama a vivir en el tiempo de Dios, donde la paciencia y el cariño es creador. Perdona si te he herido en mi fragilidad, tú sabes que mi anhelo es vivir de verdad. A ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó, a ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. Hoy me atrevo a pedirte en Cristo, que si pecará, ¿cuánto se puede pecar? Y buscar a tus ojos, no te apartes de mí. Necesito la misericordia de Dios en ti. Que Dios nos conceda no humillarnos jamás y guardarnos siempre con compasión. Que no vivamos viendo faltas a condenar, sino más bien miserias a socorrer. Está todo aquí. A ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. A ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. Si algún día tienes un disgusto, si te sientes miserable, no olvides nunca que yo estoy siempre aquí. Si me necesitas, no dudes en venir. Mi puerta te está abierta completamente. De día y de noche, Él nos une estrechamente. Dios nos ha hermanado para un sueño real. Ser sus manos amaritanas para la humanidad. A ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. A ti, hermana, te abro el corazón. A ti, hermana, te abro el corazón. Hermana mía, por la que Cristo se entregó. Muy bien. Amén. Amén. Amén.